Y un gemido de madrugada de pronto tuvo su voz Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió Para robarle los sueños que con su mano ganó Yo grité con él, yo soñé también Saboramando el que tiene un gemido de dolor Mi pueblo estaba aquí viendo y hubo quien no lo escuchó De las líneas de su mano voló un gorrión Y él construía su casa con promesas de cartón Su esposa le pidió un hijo y el hijo le pidió amor Los tres pidieron un día por un futuro mejor Bien, vamos Arme, arme tripa ¡Gracias! ¡Gracias!